Música Los jardines ingleses Siempre se han caracterizado por su elegancia y hermosura Han sido elaborados en Gran Bretaña Desde el siglo XVII Por las clases más adineradas Los nobles y los reyes británicos Los fines que se buscaron con la creación de este tipo de jardines Fue la imitación y la instauración de las características de la naturaleza Tratando de modificar un poco los espacios que los rodean E ir adaptándolos a las intenciones de sus dueños La búsqueda consistía en adaptar poco a poco los jardines a las edificaciones Tratando de alcanzar una imitación en lo posible real de la naturaleza Tratando con todos los elementos naturales posibles Como lagos o zonas de agua Estatuas, piedras, entre otros Seguramente si en algún momento de su vida Alguno de ustedes ha tenido el privilegio de visitar Inglaterra Sabrá de lo que estoy hablando Los jardines ingleses Permiten que los elementos naturales que se utilizan Puedan crecer de manera libre Pero al mismo tiempo Combinan y se equilibran entre ellos De manera perfecta Haciendo que los lugares Y las edificaciones Luzcan modernas Pero muy naturales Y llenas de vida Más bien Más bien Más bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.